Tras los atentados en donde murieron dos uniformados de la Policía Nacional en zona rural de la población de Aguachica Cesar, las autoridades prendieron las alarmas frente a un posible plan pistola contra la Fuerza Pública por parte de grupos al margen de la ley. Nosotros ya tenemos prácticamente nuestros policías preventivamente organizados, en el sector del Departamento de Policía Magdalena Medio, precisamente en el sur de Bolívar, ya extremamos al máximo las medidas de seguridad, ya que allí delinque directamente el ELN. Para evitar ser el blanco de los criminales, la policía ya tomó medidas. Nosotros siempre hemos estado preventivamente actuando. De todas maneras, es bueno recalcar que se considere y se socialice la información, cuando algunas personas vean prudente informar a la Policía Nacional, si hay alguna persona sospechosa. Nosotros estamos requisando, identificando diariamente por medio de los planes, haciendo operativos, haciendo allanamientos en coordinación con nuestra Fiscalía. Sin embargo, el delincuente, estos bandidos, siempre van a ver el factor oportunidad para atentrar contra alguno de nuestros hombres. Por eso, rechazamos rotundamente todos estos hechos delictivos que vienen sucediendo contra nuestros hombres y hacemos una invitación a que nos informen, a que tengan pendiente de que estos son hombres y mujeres de la Policía Nacional, que también tienen sus familias. Los operativos también fueron incrementados en la región del Magdalena Medio y el sur de Bolívar para evitar que se presente en la zona algún atentado o hecho que ponga en riesgo la vida de uniformados. Gracias.